querubines buenos días como están bienvenidos día 13 aquí en viaje a europa sin dinero miren esto no sé si se va a ver con esta fondo esos chiquitos que ven en la torre eiffel es tremendo está en todos lados la torre eiffel ahorita estamos comprando el ticket para irnos hacia el sur ya son las 11 de la mañana ahí seguimos con caro muchachos caro sigue ayudándonos hasta el final no nos quiere dejar tiene el miedo grande pareja nos vamos así me activo bueno ahora sí otro día solos otra casa dejada atrás otros anfitriones maravillosos dando caos todos buenos creo que atraemos onda estamos en 5 el plan es el siguiente tenemos que ir hacia toulouse como le dijimos ayer así que está 700 poquito más de 700 kilómetros en lo más al sur que podemos ir y de ahí tenemos que decir hacia dónde ir porque estaríamos muy cerquita de barcelona entonces tenemos que tomar transporte público hasta lo más sur posible y de ahí comenzar a agarrar que ya estamos listos estamos unos expertos ya muchos estamos con la confianza arriba ya sabemos que sé que se tiene que tener para hacer esto mucha paciencia y buenos carteles acá tenemos otra dificultad que es el idioma algo que no habíamos tenido cuando lo tuvimos nuestro último viaje pero sí que tenemos que hablar de un principio francés se diseñó para ver hasta dónde lo lleva pero lo bueno de no hablar francés es que si te levantan podemos que la verdad que no es tan malo tenemos una hora de viaje muchachos hasta una hora de viaje tenemos hasta más y que de ahí comenzará el periplo y demás y comienza la aventura chicos aquí comienza la aventura verdad bueno a mí es amigo francés por si no lo sabía que estamos haciendo bueno nos dimos cuenta que los países se mueven por distancia holanda que es un país pequeñito se movía a distancias de 30 40 a 50 kilómetros máximo no es que cruzadas digamos ciudades francia es un poquito más grande entonces para llegar a toulouse son 700 kilómetros entonces hemos puesto una ciudad que está a 100 kilómetros con se llama orleans y entonces la idea es llegar a ordeon y de ahí tirar de 80 a 100 kilómetros si es posible en lo mejor de los casos y si no puedes tirar a 50 ir bajando bajando y lo que leímos en internet es que los peajes aquí son nuestra mejor opción que hemos llegado a un punto donde supuestamente pueden tienen espacio para parar y va directamente a orleans parece que vamos a probar nuestra suerte por primera vez en francia vamos a ver cómo nos va son las 1 39 no a todas no a todas para salir de más y la gente nos grita cosas no sabemos si es buena suerte o ánimos hasta que nos putean quizás no vagos trabajen yo les digo gracias son las 2 y 18 así que vamos a cambiar de estrategia parece que no paramos vamos a poner irnos un poco el sureste para ver si nos paran para ir al lyon toulouse o lyon creo que hay más esperanza en lyon porque una ciudad más grande y paciencia como todos los todos los días no estamos en un auto así que deben saber que no pasó nada son las 3 ya así que hemos decidido ir a la estación de servicio que está cerca también está un poco dentro de la ciudad pero creo que por ahí también tenemos oportunidad de preguntar preguntando si llega hasta roma pero en este caso hasta barcelona estamos buscando algo de comer porque falta energía para estos viajes 250 mira 250 169 no sé qué es pero parece que como jamón no es el pollo esta lista ya tenemos almuerzo tenemos almuerzo bank de pulet banana producto de ecuador mira sí si van a hacer un viaje de ese de estos traiganse de plátano de ecuador ese extra miren lo bonito que son las casas por acá pero no fue fácil meternos a esta estación porque no tenemos que caminar como 8 cuadras más pero acá yo creo que tenemos mucho más posibilidad también se va a escuchar en la media 40 que estuvimos solamente hubo como dos carros en este lugar es bastante desolado pensábamos que iba a ser mejor pero no la única persona que le preguntamos pues o dos personas era un lugar desolado también que aparezca dos personas así parecía que estábamos ahí haciendo que cosa bueno así que hemos decidido ir a la estación de tren gastar un poquito para acercarnos más al sur oeste una carretera que va al lyon se llama aire de liceo aire de liceo bueno con fe no más estamos comidos bebidos estamos bien son 4 y 40 no se puede y hemos estado en peores creo no 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 si no es que estás como las cosas manu acá sin aire acondicionado 5 de la tarde tratando de llegar a los a las afueras de las países y bueno parece que ya tenemos una buena acción para viajar y ha sido un poquito cansado por todo lo que hemos caminado pero quien dijo que va a ser fácil por eso no hay un me llevaba aire de lice que es la primera área de servicio fuera de parís así que ahora estamos oficialmente fuera de parís de la zona metropolitana y mientras más te alejas en francia más calor hace esto está infernal verdad que la aplicación de clima de todo rojito es comunista mientras que más al sur nos vamos está mucho más caliente pero bueno de acá caminamos hacia hacia allá vamos es que este piso uy apacitamos ah 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 mira abrí con la reja ya siento un ilegal chiste ahora sí ah ahora sí parece que llegamos al punto que nos va a llevar a Leon ahí veo camioneros sentados como que hablando así que está lleno de camiones acá es un buen inicio o buen término del día bueno este es el lugar este es el lugar miren los camioneros como llegan miren la placa IRL Irlanda entonces acá está la gasolinera estación de servicio y para acá está la carretera A6 que nos lleva directamente a Leon eso es nuestro mejor este es el mejor lugar existe otro y por acá vienen los autos así que acá estamos esperando nada más vamos hola 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 hay cosa que yo estoy seguro que los dos no nos decimos para no desanimarnos no es cierto y yo no quería decirle a Manu que cuando ya eran las 7 y media casi las 8 en esta estación de servicio pues que quería escribirle a mi prima para decirle que íbamos a volver a París porque el día se había hecho muy largo y creo que mejor hubiera sido salir al día siguiente temprano pero como Manu me dijo pues Henry no se aprendió nada porque claro la ubicación era ideal pero todos los días es un día nuevo y aparte era un país nuevo era la primera vez que estábamos intentando hacer dedito en Francia porque recuerden que la otra vez la agarramos desde Holanda creo que se metieron los demonios y me estaban venciendo hermano y la paciencia y a sus frutos acaban de pasar muchas cosas rompimos un estereotipo si nos están llamando dos mujeres chéveres panas hola hola Nisa ¿cómo estás? hola Nisa mucho gusto bien ¿y tú? bien ¿y tú? bien muy bien ¿y estás durmiendo o qué? ok ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿sí? ¿sí? ¿trabajó? ¿estás descansando? ¿estás descansando? hasta que ya van a sus a mí ¿de dónde estás? León estamos ya saliendo más de la mitad de Francia, no? y y un carro directo con aire acondicionado con dos mujeres super panas y aprendiendo frances ¿luís? ¿Ontonio? ontonio sí yo sí sabía que era posible y yo sabía que íbamos a llegar y probablemente hoy, porque estamos repitiendo algo que ya habíamos hecho en otros países lo que nos pasó en Holanda, en Breda que las carreteras iban directamente hacia Bélgica, lo que nos pasó en Utrez, cuando la señora nos dejó para agarrar el carro hasta Breda, eran carreteras que iban directamente a esa zona y sabíamos que las gasolineras eran un buen punto para agarrar los carros y si la carretera iba a esta dirección, no había de otra si se podía, además es importante hacer contacto visual. Es importante verles a la cara y ver que estábamos cansados que vean que estábamos ansiosos de salirnos de ahí y bueno, Manu se ha vuelto un experto en las carreteras, yo la verdad que a veces pues ya digo, sabes que vayamos por el camino menos paciente y lo loco fue que claro, nosotros hemos salido 12, medio día, poco tarde de la casa de París y eran casi las 8 entonces ya las horas pesaban también en la hora de decidir ya en la cabeza, porque no hemos comido algo abundante y yo creo que también la energía estaba la energía también estaba pensando en las decisiones hubiera sido un fracaso tremendo la verdad, si hubiéramos vuelto donde cae y hubiera sido un golpe duro a Pavia porque era retroceder, jamás habíamos retrocedido hasta ahorita, siempre habíamos sido para adelante no lo vamos a hacer rompimos un estereotipo jamás en mi vida siendo, siendo sudamericano y viviendo en una de las ciudades que se maneja peor puedo decirlo creo que en el mundo había visto a una persona romper tantas reglas de trance la señorita iba a 150 km por hora llamaba, texteaba y estaba conduciendo a 3 seres humanos más que era responsable ni siquiera el chico creo el chico que estaba fumando marihuana e iba a 150 también me dio tanto miedo si creo que iban casi a la misma velocidad aquí se sentía un poquito más porque la parte de atrás sonaba también una carretera de 120 creo que era iba a 150 quizás se pueda en Francia no lo sé pero las dos experiencias que hemos tenido han sido jóvenes que han ido rápido y les agradecemos de corazón la verdad no nos estoy quejando si nos trataron super bien incluso nos recibieron con comida nos dijeron que nos quedamos dormidos que no hay problema que no tenemos que hablar y nos acomodamos bastante bien en la parte de atrás lo que si pues hemos roto barreras estereotípicas de nosotros mismos porque chicos pues nosotros cuando íbamos analizando quien nos sacaba o quien paraba o quien saludaba al menos la mayoría eran jóvenes que estaban solos y los que paraban a preguntar eran jóvenes solos en carros pues que no estaban tan modernos digamos sofisticados si entonces tenemos como una lista de quienes no nos seguramente no nos paraban y entre ellos estaban los carros bonitos las mujeres o familia o padres con niños y las mujeres solas no nos dan ni bola y está mal estereotipar déjame decirlo no lo dan nunca nosotros estamos contándoles porque pues les contamos todo lo que nos pasa en el día es algo que hemos hablado nosotros en el viaje si se lo queríamos contar a ustedes también pero cuando pararon a las dos chicas yo volteé a ver porque pararon de pronto así como maneja paró de pronto volteó y cuál fue la condición que nos dijo fue muy graciosa esta condición porque nos dijeron se pueden montar pero en el momento que ella está hablando la conductora en el momento que está hablando por teléfono ustedes no hablan y así fue así fue habló casi todo el camino con su novio y no podíamos decir una sola palabra pero está bien no imagínate tengo a dos sudamericanos atrás en la calle que los está ayudando a llegar al lío pero nada fue una experiencia pues interesante la verdad interesante después de todo lo que pues yo pensaba que no íbamos a llegar acá a las 11 de la noche el día de hoy porque era bastante tarde ya y esta ciudad parece prometer esta ciudad es bonita y chiquita no sé cuánto tiempo nos podemos quedar porque ya estamos en el tramo final pero yo se los juro que dije si llegamos acá iba a ser con camioneros y bien de madrugada pero la chica venció todos los pronósticos de google maps y se los aseguro si podía venir en una hora lo hacía el mapa decía cuatro horas y vino en tres porque bajó la velocidad cuando entró a la ciudad o si tuviera carretera hasta el hotel se metía al hotel y nos dejaba dentro arropados porque a veces ya creo que al final ya quería irse quería dejarnos en cualquier lado pero bueno chicos ya se dan cuenta pues que uno va aprendiendo a tomar decisiones y creo que la mejor decisión del día la mejor decisión del día ha sido sus viajeros lindos guapos y que han llegado al Lyon pues con lo último de la alcancía vieron que tomaron una decisión ejecutiva y alquilaron un cuartito por 60 euros aquí en Lyon ¿por qué? porque chicos tengo que evitar bastante y bueno estamos en el último tramo así que dijimos mañana es otro problema así que hoy día hagamos lo que tenemos que hacer donaciones importantes ya estamos a solamente 300 dólares de llegar a la meta increíble cuando no comenzó esto pues dudaba un poco pero ahora no oye tengo ramas del arbusto ese que nos sentimos por ahí estamos muy cerquita chicos muy 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 cerquita muy cerquita de la meta ya estoy cansadito como están viendo esa cara no mienten de Chax muchísimas gracias Rafael Rodríguez muchísimas gracias Ana Jacobo muchísimas gracias Julián Delfino muchísimas gracias le mando un beso gigante a todos y ven todos los días es aventura que nos deseen suerte deseen suerte pónganos suerte en los comentarios por favor que mañana mañana va a ser un día largo mañana sí creemos que podemos llegar a Barcelona empieza la etapa final mañana es el último tirón quizás y si no va a haber una noche más en la intemperie porque ya no tenemos ninguno pero sí ¿no? a Barcelona nos vemos pas sigan 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 a doble F eh sigan a doble F doble F y no hagan estereotipas y no juzguen a la gente pero síganlo síganlo